Bueno chicos, bienvenidos a un video de Carlos Duto y Warzone en el que os voy a enseñar mi configuración tanto de mando como de sonido algo que muchos de vosotros me lo estáis pidiendo en los directos, me estáis pidiendo un poquito de ayuda con el tema de configurar el mando, ya que con la implementación de Black Ops 6 en Warzone han cambiado bastantes ajustes hay uno de ellos muy importante, pero también el mayor problema que casi todo el mundo, inclusive yo, aunque os enseña ahora la configuración de audio tenemos, que es el tema de no escuchar los pasos, si un enemigo viene por detrás, inclusive al lado dependiendo de las zonas del mapa o del momento de la partida, no vais a escuchar a los enemigos, con esta configuración que os voy a enseñar es verdad que lo vais a escuchar un poquito mejor, pero va a haber ocasiones que no lo vais a escuchar, yo supongo que en un futuro meterán un patch para solucionar este problema, yo desde aquí os digo que no merece la pena compraros el pack, este premium de sonido que venden por 20 euros o 20 dólares al año no vais a escuchar mejor los pasos inclusive vais a escuchar a veces menos los pasos en ciertas zonas, por lo que yo no os aconsejo desde aquí, por lo menos ahora de que lo pilléis, vale vamos a ir con el tema del mando os voy a enseñar como yo tengo configurado todo el tema vamos a empezar con la configuración de botones yo juego normal, con los botones estándar yo a cuchillo con el R3 en mi configuración de siempre por lo cual, no toco nada de esto si es verdad que yo, por ejemplo, tengo un mando scoff que sabéis que es con palanquitas con botones atrás, que hacen que no tengamos que separar el de off del joystick a la hora de cambiar de arma agacharte o saltar, de acuerdo después el tema de sensibilidad esto es a gusto personal yo llevo mucho tiempo jugando con la 7-7 es una sensibilidad que se me da hasta bien es para moverme y girarme más rápidamente no la tengo muy alta sé que hay gente que la juega con el 12 12-12 por ejemplo hay gente que juega con la 5-5 depende de tu forma de jugar yo digo que cuanto más sensibilidad os pongáis o bueno, si, más sensibilidad en los sticks a corta distancia os vais a mover mucho más rápido pero a larga, el tema de controlar el arma lo vais a tener un poquito más complicado entonces la mía es la 7-7 es top gustop de la persona en preajustes de controles simplificados le tengo puesto en no preajustes de bajo de esfuerzo físico también lo tengo puesto en no marcar botones superiores, no y cambiar lo que es intercambiar el L1-R1 con el L2 y R2 pues yo no lo tengo puesto yo sigo de toda la vida tirando las granadas con el R1 y disparando con el R2 después nos iríamos a la vibración del mando y aquí cualquier shooter esto es un consejo mío personal y que yo creo que cualquiera que juega shooter durante mucho tiempo sabe, la vibración la quitáis vais a controlar mucho mejor el arma si lo podéis quitar es una opción que yo os daría siempre la vibración fuera del mando en un shooter no merece la pena ponerla y vais a notar una mejoría esto para la gente nueva que venga al vídeo y quiera probarlo pues lo aconsejo seguramente vosotros ya lo sabréis y después en entrada de zona muerta aquí muy importante esto puede ser de las cosas más importantes para que el tanto los joysticks o los gatillos respondan lo más rápido posible como el tema de los joysticks para que no tengáis drift y para que a la hora de moverlo un milisegundo ya esté actuando la ayuda de tiro ¿de acuerdo? iríamos al mínimo del stick izquierdo lo tengo puesto en uno el máximo lo tengo puesto en 60 esto significa que nada más que lo toco un poquito ya suena ya se va a mover y hasta un máximo de 60 para que no dé o no pase de rosca lo que viene siendo el joystick ¿de acuerdo? y después el mínimo del stick derecho lo tengo puesto en 3 y el stick derecho lo que viene siendo el máximo en 100 en gatillos izquierdo y en derecho al 0 para que en el momento que lo pulséis si tenéis gatillos recortados pues también os va a ayudar un poquito y si los tenéis enteros normal de cualquier mando pues nada más que lo pulséis un poquito os va a reaccionar muy rápidamente esto sería en la zona del mando en apuntado muy importante yo lo tengo puesto en multiplicador de sensibilidad todo lo tengo puesto al 1 no tengo tocado nada ¿de acuerdo? esto es muy importante que lo dejéis tal cual después en invertir vista evidentemente no estándar ajuste de apuntado avanzado aquí muy importante también en transición de sensibilidad al apuntar lo tengo puesto al instante para que reaccione el multiplicador súper rápido en lo que viene siendo el tipo de rectificación al apuntado con la mira en tercera persona lo tengo en el asistente no juego en tercera persona me da igual y la curva de respuesta al apuntar la tengo puesta en dinámica ¿de acuerdo? mostrar en 1 muy importante esta esta es la que os va a marcar la diferencia en el multijugador la podéis poner en lineal que estaba un poquito más rota pero la dinámica es lo que va a hacer que se os pegue esa mira al jugador por último la sensibilidad personalizada al zoom yo lo he puesto en sí esto es como yo lo tengo configurado ¿de acuerdo? el multiplicador del sensor de mira bajo lo tengo puesto en 085 085 090 085 1 y 1 ¿de acuerdo? esto lo copiáis tal cual y os funciona bastante bien para esa ayuda de apuntado después nos iríamos vamos a darle para atrás por aquí seguimos con la ayuda de tiro al apuntar del objeto la seleccionamos en sí y la ayuda del tiro al apuntar con la mira la seleccionamos en sí esto lo que va a hacer es que nos ayude un poquito más pero vamos esto es más que nada para el tema de zombies por lo menos lo último para el tema de zombies y campaña y lo primero si te va a ayudar un poco a la hora del multijugador o de jugar Warzone en comportamiento del sensor de movimiento no y en ajustes avanzados el sensor de movimiento lo tenéis tal como lo estáis viendo aquí aquí habré tocado un poquito esto sí es muy importante creo aquí no vale por aquí no sensibilidad vale esto lo copiáis tal cual yo os digo yo que he tocado aquí alguna cosilla por lo cual os lo copiáis os lo ponéis tal y como lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla os dejo un poquito para que lo podáis copiar tranquilamente os paráis el vídeo y después nos iríamos a la parte de movimiento también muy importante porque aquí es donde realmente ha cambiado en la movilidad del juego el movimiento afecta en muchas cosillas que hay por aquí hay una clave que es el tema de la recarga vais a ver que a la hora de sprintar cortáis la recarga y vais a tener que parar el personaje para poder recargar esto es simplemente este botón creo que si no me equivoco de aquí bueno esto es saltar obstáculos y demás creo que está en una de estas de avanzada así que vamos a ir poquito a poco sprint yo tengo puesto el sprint táctico normal después nos iríamos a mostrar más que lo tengo puesto en cero y en sí en sí nos bajamos a saltar obstáculos yo lo tomo en torno para que no me salta automáticamente porque a lo mejor estoy en un enfrentamiento y no quiero que el personaje salte un obstáculo simplemente que me queda quedarme detrás por lo que yo le dé a la X y salte el personaje cuando yo quiera asistencia de agachado tampoco que se agache cuando yo quiera no cuando el juego decida o cuando el personaje vea que hay un objeto delante y se quiera agachar después en rotación en esquinas sí porque esto es como una inclinación automática que te hace el personaje ganando un poquito de fob o de visión de campo a la hora de apuntar a un enemigo si tenéis un obstáculo o una pared el personaje se va a inclinar un poquito la mira automáticamente y es algo que os va a ganar un poco de tiempo de reacción después en comportamiento de deslizarse y lanzarse al suelo yo lo tengo puesto solo deslizarse ¿por qué? porque mi forma de jugar es así de siempre de Warzone le doy una vez se desliza lo dejo pulsado y se agacha yo no juego con Dolphin Light ¿de acuerdo? muy importante si queréis jugar con las dos tenéis que llegar al híbrido que si le cogéis el rollo y controláis el híbrido vais a ver un salto bastante grande en vuestra forma de moveros en el juego en mostrar más no me deja nada en corto si le dais a híbrido creo que sí me deja o no sé no sé por qué no me deja pero bueno yo lo tengo puesto solamente en deslizarse y después nos iríamos a saltar obstáculos desde el aire automáticamente eso sí que yo le voy a poner que no porque esto ya me ha me ha hecho perder algún contraenfrentamiento así que yo lo cambiaría todo lo que sea que el personaje reaccione solo lo quito que si el personaje o salte algo o se agache o haga cualquier acción la decida yo no la decida el personaje solo porque alguna vez no quiero que lo haga y me deja vendido de acuerdo recuperación del sprint sí deslizarse mantiene el sprint evidentemente sí comportamiento del paracaídas yo lo tengo quitado para que no me abra el paracaídas a lo mejor a 15 metros lo abra cuando yo quiera ahí tenéis que tener cuidado porque si se os olvida pues os podéis pegar la hostia y morir pero lo más lo que todo el mundo lleva es el no de acuerdo saltar obstáculos cancela la recarga no evidentemente no queremos que me cancele la recarga muy importante para que así podamos saltar y cualquier obstáculo y no me cancela la recarga y ajustes de movimiento avanzado creo que aquí vale aquí tenemos lo de bucear lo del sprint vale el sprint táctico lo tengo puesto en alternar vale así os vais a poder mover mucho más pulsa para sprintar suelta para avanzar para parar pulsa sprintar dos veces para rápidamente para activar el sprint táctico le das dos veces y haces el sprint táctico avanzar automáticamente no que avance cuando yo quiera no automáticamente que el muñeco vaya avanzando asomarse por las puertas automáticamente no que se asome cuando yo quiera cuando yo lo decida lo que os he estado explicando antes el saltar obstáculos desde el suelo sí porque no me molesta en nada o sea lo puedes saltar perfectamente activación del sprint táctico lo tengo puesto en pulsar dos veces o sea dos veces el joystick y me activa el sprint táctico bucear libre y embestir las puertas evidentemente sí para sorprender a un enemigo que esté detrás vale después bajamos comportamientos de vehículos aquí avanzado os lo dejo para que lo copiéis un poquito de acuerdo esto no lo he tocado viene predeterminado pero por si habéis tocado algo o queréis cambiarlo a como yo lo tengo os lo dejo por ahí en pantalla y después nos vamos a combate nos vamos a apuntar con la mira evidentemente mantener tenemos que mantener el gatillo y con eso apuntaríamos comportamiento de la postura táctica al cambiar que esto es para el tema de la postura táctica de invertir el arma como se activa que yo ahora tengo un puesto de predeterminado como te viene de default apoyar armas yo lo tengo puesto que no sé que mucha gente sí pero yo como me da rabia que se me apoye el arma yo la tengo quitada es verdad que muchas veces apoyas el arma y vas a tener mucho más control de retroceso pero en mi caso no porque muchas veces en enfrentamientos de muy cerca se me apoyaba en una puerta y perdía el enfrentamiento entonces yo lo tengo quitado desde hace muchísimo tiempo después de activación del arma cuerpo a cuerpo tengo que mantener el cuerpo a cuerpo que es el R3 en mi caso tenéis la rotación de arma que no os la aconsejo así que la única opción que yo os daría sería esta que por mí también la quitaba porque no me apetece que saliera el cuchillo cuerpo a cuerpo pero bueno es lo que hay comportamiento del escudo a mano dar prioridad al remate esto es para cuando cojas un enemigo lo puedes o rematar o coger y llevártelo contigo durante un rato como si fuera un escudo después placas os aconsejo usar todas le dais una vez al triángulo lo dejáis pulsado y se os va metiendo todas las placas posibles no de una en una porque es un coñazo y vais a perder más tiempo activación de detonar el C4 yo lo tengo puesto todas a la vez porque esto significa que tú lanzas uno y le das dos veces al cuadrado y lo detonas y después en equipamiento lo tengo puesto en mantener también comportamiento del disparo manual lo tengo en pulsar ajustes avanzados tengo por aquí puesto activación del cambio de zoom en sprint sprint táctico concentración priorizar interacción con esto lo que vais a hacer es si tenéis un arma y un loot o sea si queréis recargar y tenéis algo en el centro vais a coger primero lo del centro y luego vais a recargar os lo leo pulsar para interactuar y mantén para recargar si ambas están disponibles a la vez yo dejo el cuadrado pulsado y recarga y si lo doy una vez me lootea lo que haya en el suelo después en sprint cancela recarga esto es muy importante esto es lo que os está explicando al comienzo de esta parte de esta fase de ajustes esto es lo que hace es que cuando tú corras no se cancela recarga y puedas recargar mientras te vas moviendo esto es algo que viene predeterminado en sí vosotros le ponéis en no comportamiento de arma dos manos independiente que sea totalmente independiente intercambiar los efectos al apuntar con la mira no y cambio de arma sin munición yo lo tengo puesto en sí pero bueno esto lo podéis a cada gusto no sé a gusto de cada uno vale esto serían los ajustes después por aquí abajo tenemos comportamiento del marcador de mapa estándar lo tengo en alternar y ajustes de superposición avanzados tengo puesto control del inventario botones de dirección retardo del dial de marcas cortos retardo de pulsaciones dobles contra la marca de peligro moderado y comportamiento de diales mantener esto sería la configuración que tengo puesto en mando para este black ops 6 en warzone y ahora vamos a ir con una de las partes más importantes muchos de vosotros lo que os he dicho al comienzo del vídeo os estáis quejando del sonido tienen que meter un parche lo tienen que arreglar 100% pero hay una forma o por lo menos yo he dado con una ecualizada con una configuración un ecualizado en el cual la configuración se escucha un poquito mejor yo escucho mejor cuando abren las puertas escucho un poquito mejor cuando alguien me viene si es cierto que lo que os he explicado al comienzo del vídeo que si alguien se os acerca por detrás o se acerca rápidamente por la derecha y hay un aéreo o hay algo de sonido pues no se os escucha o sea no os vais a escuchar por mucho que yo os enseñe la configuración que os voy a poner a continuación ¿vale? pero bueno quería explicar esto y aclararlo un poquito así que vamos a ir con ella esta sería mi configuración de sonido volumen general del juego yo lo tengo puesto en 100 el tema de música yo música la tengo quitada de la partida volumen de los diálogos lo tengo a la mitad para que si por ejemplo si alguien está hablando de lo típico viene la zona o el propio juego te da un call out pues no se escuche mucho volumen de los efectos evidentemente sí y volumen de música de cinemática no la quiero porque imaginaros que viene la ronda 5 el quinto círculo y está la música en tensión no lo quiero entonces quitado estos sonidos y me quedo con los efectos y los diálogos después bajamos esto es evidentemente mi altavozo por donde yo escucho que esto es el programa que tengo usado que es el voz meter para poder escuchar varios sonidos a la vez varios reproductores el navegador el juego y demás y la capturadora esto la salida de altavoces en estéreo de acuerdo no en predeterminado de windows en estéreo modo auriculares mejorado no esto solamente lo tenéis que activar si tenéis el modo de ecualizadores mejorado como os he dicho al comienzo no merece la pena pagar 20 euros o 20 dólares porque esto tampoco os asegura que vayáis a escuchar mejor los pasos hay mucha gente por ahí y podéis ver vídeos donde la gente se queja de que aún pagando los 20 euros no se escucha a un tío que tienes a dos metros o a cinco metros entonces yo en este caso modo de auriculares mejorado le digo que no lo puse el primer día y no escuchaba nada pero súper mal escuchaba como en una lata de metal lo puse en no y después aquí en mezcla de audio no está lo que había antes que era barra de sonido o algo así he probado cine en casa se escucha bastante bien pero en mi caso no sé si es por mis no sé por mis decibelios que capto por cómo escucho con los astros estos reducción de bajos de auriculares me funciona mucho mejor soy capaz de escuchar cuando alguien me abre una puerta al lado cuando alguien me viene pero sigo diciendo que aún teniendo esta configuración no os voy no os voy a asegurar porque sería engañaros de que vayáis a escuchar el juego muchísimo mejor lo vais a escuchar un poquito mejor seguramente de la configuración que vosotros tengáis y si tenéis un mixant de los astros o tenéis un programa para ecualizar ahí aparte lo podéis tocar para configurar un poquito más el audio después el tema de mezcla de audios reducción de los bajos auriculares que lo que también lo que os he dicho que tenéis que poner sonido mono aural no todo es no todo es no y poco más atenuar aquéfenos sí y preajustes de marcado de impacto por defectos en chat de voz esto es a gusto de cada uno yo el de proximidad lo tengo quitado todo lo demás lo tengo puesto sobre todo en las últimas palabras porque me hace muchas gracias cuando mato a alguien y después toda la sala así tenéis más o menos el sonido ¿vale? así que nada estos serían mis ajustes espero que os sirva el vídeo muchos de vosotros me lo estáis pidiendo nunca había hecho un vídeo así porque siempre pienso que es algo más personal pero viendo cómo está actualmente Black Ops 6 en Warzone pues creo que os puede ayudar y me lo estabais pidiendo mucho en cada directo en estos días creo que si más adelante este tema de configuración cambia pues ya os haré un vídeo aparte o actualizado de este tipo de configuración y si queréis uno aparte del tema de gráficos pues me lo ponéis en los comentarios y así sé que lo queréis porque ahí el tema gráfico ya tenéis que tener en cuenta vuestra gráfica el monitor donde jugáis los hercios del monitor y todo el rollo entonces simplemente os traigo este vídeo me gustaría que os dejara un like creo que merece la pena este tipo de contenido es un vídeo que seguramente pues os traigo más a menudo y nada lo tenéis por aquí por si os ayuda si tenéis cualquier otra duda ponedmela en los comentarios para intentar ayudaros o sanarla y nada me despido por aquí espero que hayáis disfrutado un besito y nos vemos en el siguiente vídeo por cierto dejad un like seguirme por favor que es gratis y estamos a punto de llegar de nuevo a los 30.000 a ver si subimos algún día chao chao nos vemos ya está sosok en streaming para ti con directos de gala duty war son me visitas además tienes guías de juegos en mi perfil suscribe me quedan y a la capa y está sosok que ¡Gracias!